Brasil a la vista con Sergio Buzanowski. En el Parque Independencia, hace 15 días, le ganó a Nulzol Boy por 1 a 0. Hasta el momento pasa cuarto de final el equipo del Tata Martino. Ahora sí, lo prometido es deuda. Néstor, querido, buenas noches. Me debías algo del lunes, ¿no? Le debíamos la expectativa, la expectativa, la expectativa. Bueno, ahora sí, Alfio Basile va a hablar de nuestra ciudad y de Bella Vista. El hombre que lleva 55 años viviendo en Capital Federal. Esta charla que hemos mantenido en su tradicional, La Raya, en este tradicional restaurante de Palermo. Ahí se junta toda la banda. Y bueno, nos sumamos a la tropa de Coco, vamos. Gastrobahía, todo para la gastronomía. Hornos, pizzeros y panaderos. Cocinas industriales, heladeras comerciales. El mejor precio de contado. Gastrobahía, donado 263. Brasil 978, Franzen 350 y venta mayorista Dorrego 555. El Exen, alquiler de grupos electrógenos para todas las necesidades. Industrias, obras, eventos sociales, motocompresores. Servicio de traslado a todo el país. Avenida Allen, 1836. Esa vez es injusto, ¿no? Porque si Messi, como decís, gol pibe, no logra meter a Argentina campeón, siempre le van a sacudir con eso. No tenga duda, como somos nosotros, ¿eh? Claro. Después dicen cualquier cosa, claro, ¿eh? Bueno, ya sabemos. No lo puede ganar solo. Obvio, siempre tiene que tener un equipo alrededor que te acompañe. Él es más porque juega en el Barcelona también. Seguro. Aunque tenga todas las condiciones naturales, pero si juega en el Levante, ¿eh? O en los Asuna, no iba a ser la figura que es. Está bien rodeado. Es prácticamente la selección de España. Está con él. Y si la selección de España juega con Messi, si no se hubiese avivado grondona de traerlo de vuelta acá, si llegaba a nacionalizar español, todos jugaban por el segundo, tercero y cuarto puesto. ¿Tenés ganas de dirigir? Eso. En este momento, no. Si no, no era interesante e importante, ¿no? O sea, dirigi todo, toda mi vida dirigué. Pero, viste, a veces te agarra, a la mañana cuando te levantás, te agarra las ganas, a veces me agarra las ganas de estar ahí con los jugadores, en el verde césped, como decimos nosotros. Si te digo San Lorenzo ha sido 83. Mi casita de mis viejos, me acuerdo siempre, de la calle San Lorenzo, con la calle de tierra y los carros desde el Punta, que pasaban los soderos, por ahí lo que era esa calle. Vamos jugando todo el día de fútbol. Claro. Todo el día ahí. Y Bellavista. Y Bellavista, la gran cancha de Bellavista, ahora es un estadio. Ahora hay césped, ahora hay césped. Hay césped, ¿cómo? Fui a entrenar ahí, cuando fui con Colón fui a entrenar. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Porque quería conocer la cancha donde había jugado tanto tiempo yo, de pibes, todas piedras, que plantaban siempre y salían piedras. No me olvido más. Coco, vos sabés que yo te agradezco, y lo quiero decir públicamente a través de la pantalla de Canal 9, que siempre me has atendido, me has regalado momentos cuando dirigía la selección en pleno momento, en el 93, me hiciste entrar a concentraciones, me diste lugares para que yo pueda estar con muchos de los jugadores en su momento, Diego y demás, para que labure, y la verdad que cuando alguno dice, no, pero Basile, no se acuerda de Bahía y demás, yo estoy acá en Capital y acá estoy con vos. Eso es inolvidable, porque fue mi niñez. Lo que pasa después de que me trajeron unos 15 años a Carrasi, imagínate, viví toda la vida en la Capital, pero Bahía es inolvidable, donde naciste, eso no se borra jamás, nunca más. Coco Bono. La vista no se borra más. Si Dios quiere, nos vemos en el Mundial. Sí, nos vamos a ver seguro. Voy a estar firme ahí. Bueno, un placer, querido Sergio. Siga mirando a Canal 9. Mucho, viejo. Un placer. Y saludaba ahí a todos. Gracias. Y los parientes todavía que me quedan, mis primas, todo. Un saludo especial hizo, ¿eh? Acá para Canal 9. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Amigo de sus amigos, vos sabés que para la radio, para el 2 el sábado, tengo a Guillermo Cópola, y él me dice que es muy amigo de sus amigos. Y Coco es así. Bueno, así que este momento lo queríamos tener con nosotros, así que pasó Coco Basile. Está bien, muy bien. Dejándose un mensaje para Bahía y para Bellavista en particular. Y para Bellavista. Y vos fijate qué antiguo, ¿no? Los carros desde el punta, el sodero, ¿no? Fíjate, ya llevaban 55, 60 años. Bueno, 29 minutos del segundo tiempo. Y un sobrebole sigue ganando a Vélez en el José Malfitani por la Libertadores 2 a 0. Mientras que Cheto Rodríguez está contento. Está muy contento el director de cámara. Exactamente. Jorge Rodríguez porque San Lorenzo por penales le ganó a Morón por la Copa Argentina, por ser una nueva instancia. Fueron más los cerrados que los convertidos, ¿eh? Sí, así es. Pero bueno, está contento igual. Bueno, Racing. Y Racing ahí está. Haciendo la meseta. Ahí mismo. Gracias, Sergio. Bueno, nos reencuentramos el lunes. Chau. Gracias. Esto fue Brasil a la Vista.